Fue durante la semana anterior cuando una representación de esta diócesis de Papantla estuvieron participando en el Encuentro Nacional de Medios de Comunicación, mismo en el cual se estuvieron realizando trabajos de evaluación de las diversas actividades emprendidas a interior de cada una de estas demarcaciones, pero al mismo tiempo evaluar los apartados en cómo se ha avanzado en cuanto a estos trabajos. Primero para evaluar las actividades que hemos hecho a lo largo del año en cada una de nuestras diócesis, pero también para evaluar cada uno de los apartados en que la Pastoral de la Comunicación se divide, que es radio, prensa, televisión, periodismo, cultura digital y nanotecnología, que también es un nuevo apartado que entra dentro de la Pastoral de Comunicación. Y claro, también nos acompañan los señores obispos que están al frente de esta dimensión y algunos obispos que les llama la atención la Pastoral de Comunicación como una nueva forma de llevar a Cristo a los demás hogares. Entonces, la semana pasada estuvimos en nuestro encuentro anual en la Arquidiócesis de Oaxaca. ¿Cuál es la importancia de entablar este vínculo entre la sociedad y entre la Iglesia Católica? El vínculo es mucho, porque hace unos años en el Concilio Vaticano II, la Intermirificat, hablaba de que la Iglesia tenía que hablar en los nuevos aerópagos, que son los medios de comunicación. En aquel entonces, cuando se celebró el Concilio, lo único que había era radio y televisión. Hoy en día hay nuevos medios de comunicación y plataformas digitales para llevar el Evangelio más allá. Y una de las importancias que es, es que nuestra gente cada día vive más una cultura tecnológica. Nuestros jóvenes, por ejemplo, son muchos de manejar dispositivos móviles, donde también podemos llegar con Jesús hasta sus manos. Entonces, lo vemos con preocupación, pero también con satisfacción de que podemos llegar a más feligreses de los que pudiéramos llegar con un simple llamado de campana. En este tenor, calificó a los medios de comunicación como una nueva estrategia para que los feligreses católicos tengan un mejor acceso a los servicios que presta la Iglesia Católica, tal es el caso de las estaciones de radio y televisión, ya sea por internet o señal abierta. Mismos instrumentos que de igual modo ya se replican en esta diócesis de Papantla. Mira, en la diócesis de Papantla hay muchos programas de radio. Te puedo decir que en Poza Rica hay, en Martínez, en la Torre hay, en Mizantla hay, en San Rafael también los hay, en Papantla hay lugares en la diócesis donde se transmite la misa. Lo curioso, fíjate que en la sierra de Papantla hay un sacerdote que transmite en una emisora de radio en FM y da un programa, tiene tres programas a la semana en Totonaco, en Totonaco, totalmente en Totonaco. A mí me tocó hacer un enlace desde donde estábamos a su emisora. Yo, claro, no hablo Totonaco, él habló, dijo quién era yo, yo di mi mensaje para algunas personas que hablan en español y él después hizo una traducción y a mí me maravilló. También los padres jesuitas, por ejemplo, que están en San Cristóbal de las Cajas, es lo mismo que este padre que está en la sierra de Papantla. Ellos transmiten en un idioma para la zona de Chiapas, todo eso, los jesuitas. Entonces, en nuestra diócesis se hace algo. También en Papantla hay un canal por internet que también hay un programa que se llama Remar Mar Adentro que transmite vía internet. Misas por radio los domingos se transmiten en Zamora, en Papantla. Algunas se transmiten vía televisión local en Martínez de la Torre. Entonces, los medios de comunicación de nuestra diócesis ahí están. En cuanto a periódico, tenemos El Gozo de la Fe, que es un periódico diocesano que se edita una vez al mes y que recopilamos todas las notas de lo que se llevó a cabo en nuestra diócesis. En cuanto a nuestro obispo José Trinidad, seguimos con las cápsulas que no sé si alguna vez escucharon que se daban en la radio. En toda nuestra diócesis se escuchan menos en tesiutlanes. También es un apartado que ya tomé cartas en el asunto con algunos colegas y yo siento que, y tengo fe en Dios, que en los próximos meses también se estarán escuchando aquí en Tesiutlán, de pronto están en la página de internet de nuestra diócesis. Por ello enmarcó que el reto es muy grande, pues de lo que se pretende es ampliar estos servicios de comunicación a toda la diócesis, haciendo presencia con cada uno de estos servicios, lo cual se hará posible gracias a la intervención de laicos comprometidos que decidan contribuir en la difusión de la Palabra de Dios. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.